Muy bien, qué tal, muy buenas tardes, con gran interés al pertenecer a esta 64 legislatura de la Cámara de los Diputados y pues como ha quedado conformada, es claro que hay dominancia por los votos, sin embargo, es mi expectativa que sea la razón la que domine pues la verdadera convivencia en esta Cámara Legislativa. Es así también que pienso dedicar la mayor parte de mi esfuerzo a los asuntos de corrupción, a los asuntos de seguridad pública y a los de buscar siempre la mejora de las condiciones de nuestra economía nacional para que haya mayores fuentes de prosperidad y con ello de oportunidades y empleos. Es así, de forma general, como acudo en esta primera ocasión a mi registro como diputado de esta legislatura. Bueno, don Roberto, mire usted que llego igual de preocupado precisamente por el resultado del primero de julio. Ya todos conocemos que desde el punto de vista de la capacidad política en el ejecutivo y en el legislativo, pues prácticamente está bajo la voluntad de el nuevo presidente, el señor López Obrador. Y eso sí, a mi juicio es una regresión parecida a la época de los setentas y sólo dependerá precisamente de la actitud personal del propio López Obrador. Esto, pues es una situación, como dije, preocupante, porque pues todo aquello que se desató allá en la parte última de los ochentas, donde yo resulté electo el primer gobernador de oposición en México, a mi juicio inició la transición democrática en el país. Ustedes pueden constatar que Baja California fue el estado que inventó las credenciales con fotografía, las que traen ustedes en su bolsillo, es producto de esa transición democrática. Pero hoy pareciera, es aparente, que esta forma de votación del primero de julio es un rechazo a, pues, esta capacidad institucional, la división de poderes, y ahora el resultado electoral realmente, si así lo ejerce López Obrador, pues va a quedar en dos poderes, el ejecutivo y el legislativo controlado por su voluntad. Por eso dije hace un momento, que espero que sea la razón y no los votos, lo que defina las cosas por bien del interés público nacional. De otra forma, sería sólo una manera de visión política, otra vez, y sería una parcialidad, y quizá el bienestar nacional, pues no termine de llegar como todos esperamos. Así lo veo, en forma general, señor Vizcaíno. En cuanto a Acción Nacional, ustedes han de conocer que yo aspiro a ser presidente del Partido Acción Nacional, y estoy esperando los términos de la convocatoria, y estoy viendo también cómo otros compañeros y otras dinámicas políticas internas de Acción Nacional se están presentando. También, pues fui yo el responsable de actualizar el padrón de los militantes de Acción Nacional, y le agregué tecnología, como fue el asunto de la credencial del elector en su tiempo. Ahora en el PAN, el padrón de los militantes, está registrado con la huella digital y cotejado con el INE. Quedamos pocos, somos 281 mil. Pero la transparencia y la libertad del ejercicio del voto y de las decisiones de la militancia, ahora se puede garantizar con ese sistema. Y en otras ocasiones, lamentablemente, no teníamos acceso a medios tecnológicos que aseguraran esa libertad del voto y esa transparencia en su ejercicio. Yo espero que eso que acabo de decir sea incorporado a los términos de la convocatoria que está por editarse por la comisión conducente para este propósito. Es un asunto delicado para Acción Nacional lo que hoy sucede. El poder nos desgastó, pero creo que después de 30 años de experiencias podemos entender cómo fue que nos afectó y cómo podemos entonces instalar de nuevo esa razón del interés público preponderante a cualquier otra razón y en el marco de la doctrina que nos inspira y de la ideología que proponemos en cada plan de gobierno. En la vida pública y máximo en los partidos políticos, el debate siempre está presente. Y claro, puede ser de distintas maneras y de distintas formas. Lo que hoy, a mi juicio, presencio en lo que sucede es una dinámica polarizante entre las cúpulas y la militancia. Y esta razón de las cúpulas se originó precisamente cuando empezamos a ganar el poder. Y ellos, y lo refiero así porque nunca he sido parte de las cúpulas en el sentido de concertar y acordar y no obrar de forma institucional en el partido, pues han tratado de interpretarlo mejor para el partido pero ha terminado siendo los intereses de los grupos. Y poco a poco nos fuimos apartando por las mismas cúpulas de la vida democrática interna y de la soberanía suprema de la Asamblea. Y es por eso una de las razones más importantes que aspiro a ser el presidente de Acción Nacional para reinstalar la supremacía de la Asamblea y la transparencia de las acciones de los distintos órganos del partido y no se diga de el actuar de su Comité Ejecutivo Nacional y su presidente. En otras palabras habría que reinstitucionalizar al PAN. Hay quienes hablan de refundar y no creo que sea la palabra adecuada porque los principios y valores de Acción Nacional siempre serán los mismos. El tema es el modo como fueron interpretados en esta realidad nacional de carácter feudal que todo lo toma desde la lógica del poder. Pues en estos asuntos de la política ya ve que dicen que todo se vale. Así que sí hay probabilidad que algunos traigan los dados pero yo no quiero dejar que los avienten así cargados. Ya le decía este asunto de la tecnología y la huella digital en el padrón del PAN y le he pedido yo a la presidenta de la Comisión Organizadora de la Elección Cecilia Romero a un diputado que utilice y aproveche el sistema para garantizar precisamente la transparencia y el ejercicio libre y secreto de las preferencias y los votos de los militantes. porque hasta ahora que no contábamos con esa tecnología pues se podía prestar a manipulación y ahí es donde están los dados cargados. Yo creo que eso ya llegó la época de la transparencia y se puede evitar que te sorprendan con ese tipo de jugadas. Ya tenemos el padrón donde la huella digital que está acotejada con el INE si te presentas a tu comité directivo municipal aplicas tu huella en el aparato algo parecido a lo que está aquí en las curules y pasas lista. Ya estás entonces dentro del sistema tecnológico y lo único que se ocupa es una aplicación donde te pongan una pantalla con las imágenes de los precandidatos y ahí escojas una pero no se sepa cuál escogiste tú. Ya hay quienes de los aspirantes me han dicho yo quiero saber quién es el que me apoyó. Les digo oye ¿y dónde deja la transparencia? Porque si son los que tienes bajo la nómina y no aparecen entonces en tu lista que tú supones te iban a apoyar pues lo vas a correr o algo le vas a hacer. Ahí es donde vienen los dados cargados. Puede ser eso lo tiene que solicitar la propia comisión de las elecciones más a propósito los estatutos del PAN permiten ese convenio para una acción con la interna con la presencia del INE. Bueno todos siempre tenemos y sobre todo en el carácter de diputados o legisladores por la libertad y el derecho de usar la expresión y Marco lo ha estado haciendo y claro que su afán es lograr la mayoría dentro de la militancia de acción nacional para ser su presidente. el tema de los coordinadores es sustantivo pero también conocemos que acción nacional en este momento está en un proceso interno de elección así que la designación de los coordinadores para este primero de septiembre tiene el carácter de temporal porque el que vaya a ser el presidente de acción nacional podrá ratificar o cambiar a los coordinadores ahora pues ya en cuanto a quienes han sido designados pues puede uno opinar mil cosas yo quiero avalar la trayectoria y los méritos de el a un senador Juan Carlos Romero Hicks y próximo diputado puesto que tiene pues toda esa trayectoria y experiencia que me hace sentir bien en cuanto a mi coordinador en esta fracción parlamentaria de acción nacional en la cámara de los diputados ha habido mucha argumentación a favor y en contra y la manera como llega Damián Cepeda al senado para ser el coordinador del grupo parlamentario bueno es asunto ahora de los senadores aunque a mí me quede todavía un par de días de senador de esas paradojas que pasan en este asunto de los nombramientos y las designaciones pues yo espero que llegue precisamente la transparente y libre elección del siguiente presidente del partido de acción nacional para que ratifique o modifique los criterios que llevan a los actuales coordinadores que han sido nombrados de forma temporal porque no puede ser de otra manera de acuerdo a los estatutos de acción nacional ahora al respecto de la participación de los gobernadores primero claro está que tienen toda la libertad y el derecho como integrantes de acción nacional de deliberar y proponer más sin embargo y a partir de mi experiencia de gobernador que fui no me parece correcto que busquen o pretendan usar al partido de acción nacional como escudo o como ariete son dos funciones distintas una ser gobierno y otra ser partido de hecho muchos asuntos internos de acción nacional han sido complicados por la intervención del gobierno dentro del partido es un viejo debate que tiene acción nacional donde pues no lo hemos podido resolver precisamente por los intereses que se amparan bajo el poder ya todos conocemos que el poder ni es bueno ni es malo todo depende de cómo lo uses y estos asuntos de gobernadores a mi juicio deberían tener más clara la razón de su actuar en la política interna del partido ahora hay otros aspectos uno porque miré con atención vi con atención la fotografía pues ahí vi al señor Moreno Valle que también aparte de Laris como presidente proponen que sea el secretario general y verdaderamente me preocupa porque el señor Moreno Valle no apareció en el PAN por militancia de trayectoria sino por acuerdos políticos en el 2006 él fugía en el PRI y en el grupo de la profesora Alvester y ahora pretende ser el secretario general del partido ah caray y luego por otra parte también vi en la fotografía del señor Gil Suar artícipe o artífice de una serie de situaciones en el grupo parlamentario de la de la 62 y 63 en el Senado del del grupo parlamentario del PAN él siempre operó situaciones desde el grupo parlamentario o como miembro de comisión o como presidente de la mesa directiva donde se violentaron asuntos del reglamento interno del Senado donde se transversaron temas delicados del sistema nacional de anticorrupción o como los asuntos de la 3 de 3 pero peor aún la manera como lograron la presidencia de la mesa directiva a cargo hoy del señor Ernesto Cordero y que fue en acuerdo con el PRI ¿no? de ahí resultó el asunto del nombre de los rebeldes y bueno no podemos dejar de ver porque es evidente que toda esa parte de la bancada principalmente plurinominales vienen de las influencias de Felipe Calderón así que pues por su trayectoria los conoceréis en este asunto de debate de cúpulas hace rato el marqué una polarización con el señor Vizcaíno entre cúpulas y militancia y siempre nos han afectado las cúpulas que vienen desde el gobierno no es nuevo y es una tentación muy muy frecuente porque con sus opiniones intervienen en la vida interna del partido por eso dije es un viejo debate que no hemos resuelto la separación de partido y gobierno en nuestra tradición política nacional siempre el más alto cargo político sea de manera formal o informal es el que controla el partido yo creo que en esta forma de actuar lo que debemos buscar es aprender que el partido acción nacional es un partido de ciudadanos y lo que buscan es instalar a los mejores hombres y mujeres en el gobierno pero que ellos se queden en sus asuntos de gobierno y que no se metan en los asuntos de partido yo les estoy diciendo como dije hace rato como gobernador que fui que tomen su cabal rol de gobernadores y que se dediquen a gobernar y que dejen al partido en paz en alguna entrevista que he visto algunos compañeros de ustedes allá en el senado dije que yo estoy dispuesto a ser el presidente del PAN bueno ya veremos no adelantemos vísperas las cosas van siempre acomodadas a su tiempo yo siempre seré panista porque me acuerdo cuando firmé dije ah caray yo era panista desde antes porque los asuntos de la doctrina los principios y los valores son los que siempre he seguido así que yo nunca habré de renunciar al PAN podré estar en acuerdo o en desacuerdo quienes dirijan el partido en algún momento dado pero la vida cambia ustedes saben a veces cae uno parado a veces cae uno acostado pero la vida sigue y el sol sale todos los días bien bien Gracias por ver el video.